Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Nuestra invitada de hoy es periodista, conductora, productora. Pero primero que todo eso es mi mamá con ustedes Alejandra Rubio. Hola mamu. Ay, hola hijito. Qué lindo, qué lindo estar acá con vos. Y bueno, y que me entrevistes. Espero estar a la altura de la entrevista. Sí, si bien ahora por ahí este último año, estos últimos dos años acostumbramos un poquito más a la gente. Porque la primera nota que hicimos fue, como decíamos, recién afuera de aire, a los 12 años. Después hubo 10 años en los cuales no hicimos y yo te tenía atrás de la pecera. Hoy me encapriché y te traje para acá otra vez. Vamos a arrancar por el principio. Y mira, acá hay una pregunta, pero yo te la voy a robar a vos la pregunta. A ver. Tu recuerdo de tu primer casa familiar. Para mí, mi primera casa familiar fue la casa de la abuela, de Ilea, la mamá del abuelo, de Cacho. Pero mi primer recuerdo es de la casa que vivía con mi mamá y con mi papá. No me acuerdo dónde quedaba porque yo era muy chiquita, tenía menos de dos años. Y recuerdo un montón de cosas. Recuerdo que tenía así como un colgante con muchos chupetes de Disney. Después tenía un barril donde me metía y hasta recuerdo el olor, el olor a mostacilla y tabaco, que se ve que mi mamá fumaba. Tengo muchos recuerdos de esa casa a pesar de yo ser tan chiquita. Quizás por ahí no son los mejores, que no voy a entrar en detalles ahora, si no me lo preguntas. Pero sí, recuerdo, tengo muchos recuerdos, hasta ropa de mi mamá colgada. Recuerdo de muy niña. Esto era en La Plata. Esto era en La Plata. Después igual vos me dejabas de decir... Tengo recuerdo de mi mamá que me dejó escapar a mi perro, por ejemplo. Me abrió la puerta y así se fue. Y después dice, uy, el perro se escapó. Ese también es un recuerdo y tenía menos de dos años. Agacía me decías que si bien es tu primer recuerdo de una casa, tu primer recuerdo de una casa familiar no es ese. ¿Cómo era? Y para mí mi recuerdo de familia era la abuela, el abuelo, Cacho, mi papá. O sea, los padres de Cacho. Los padres de Cacho, de mi papá. Y yo. Mis abuelos paternos habían tenido dos hijos varones, Cacho y Tito. Y bueno, yo para mi abuelo era como la hija mujer que no habían tenido. Y me súper malcriaba. Era una casa muy grande, con tres pinos. Mi papá me había hecho una maca. Yo era terrible, muy traviesa. Vivía arriba de los árboles cuando no me encontraban, arriba del techo. Los vecinos llamaban porque siempre estaba colgada de algún lugar y tenían miedo que me cayera. Les di mucho trabajo. A mis abuelos y a Cacho, que cuando se quedó solo conmigo, fue terrible. Ahí justo me decías, como si eras terrible. Ustedes ahora lo ven muy calmada, muy serena, muy profesional. Pero era, bueno Cacho, te decía, ¿cómo te decía? ¿Terremoto? Terremoto, exactamente. Se prendió fuego de la cabeza. Se hizo una sala con plumas de gallines y se tiró del techo. A volar. Terrible. Sí, sí, sí. Era realmente... ¿No te acordás por qué eras así? Tipo, ¿qué es lo que te motiva? Porque a ver... La vida me motivó. Ay, mira el lío que me hizo. Una travesura, se puede entender un nene, por ejemplo, que pinte una pared. Entonces que salte en un sillón. Bueno, ahora de decir, tipo, ¿y por qué no me tiro del techo? O sea, ya hizo otro. No, no, pero además mis ideas estaban fundamentadas. Y no era que eran raptos de momentos... No, 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 digo, ah, bueno, ahora se me ocurre decir esto y lo hacía. No, yo lo pensaba, lo meditaba, veía de qué forma lo podía hacer y después lo hacía. Era una zona criminal. Era una zona criminal. El día que volé... Porque volé... Porque se tiró... Ahí, cuando yo les contaba, que se tiró... Yo era muy flaquita. Les voy a contar a la gente. Bueno, no comía, tenía problemas de alimentación por lo que había vivido con mi mamá. Y, bueno, tuve desnutrida durante un tiempo hasta que mi papá pudo enderezarme y, bueno, y que comiera un poco, pero era muy flaquita. Siempre, hasta los 25 años, mi tema con la comida fue un problema porque yo no disfrutaba de comer y comía muy poco y era casi exigida que comía. Entonces, era muy flaquita. Les subía arriba del techo. Yo ya, esto, mi abuelo tenía un kiosco donde me dejaba sacar cosas y él después las pagaba a fin de mes. Y no sabía que era lo que yo compraba. Supuestamente era para golosinas. Vamos a poner también el contexto de que no es que éramos una familia adinerada que decía, ay, esta nena va, se gasta toda esta plata, total la plata está. No. No. También igual pongamos el contexto de que era una nena y los nes no tienen noción del valor monetario y las cosas. Bueno, entonces había comprado cartulina, le había pedido a la señora de al lado que me diera plumas de gallina porque mataba gallinas para comer todas las semanas y yo con plasticola le pegué. Aparte, la secuencia de las plumas, eran más aerodinámicas por tener plumas. Bueno, no importa, yo era muy chiquita. No, 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 para mí no era decorativo. Yo sí tenía plumas y iba a volar. Ella quería bailar en los carnavales de Gualeguaychú. Bueno, me pongo las plumas, no para bailar, sino para volar y mi abuela estaba regando las plantas y yo le dije, abuela, mirá cómo vuelo. Y me tiré de arriba del techo. Aparte no es que no había gente que decía, ay, esta chica no está supervisada, sino que eran segundos que volaron. En un segundo. Bueno, ahí volé unos 5 o 6 metros. Ey, recordines. Yo creo que planeé porque era tan flaquita que por eso hice toda la introducción esa. Más o menos desde el techo de una casa, supongamos cuántos metros eran. Y 5, porque en una casa... ¿Y una niña de cuántos años? 4, 5. Yo para que asocien los tamaños. O sea, menos de un metro, me diría. Y bueno, me tiré. Pero bueno, también viví arriba de los árboles. Había acá. Hacía experimentos y bueno, y prendí fuego del quincho de la casa. Había puesto lavandina, detergente, alcohol. En un tubo de ensayo le había puesto un corcho y al fuego. Estaba todo alfombrado y las cosas. Bueno, la verdad que no fue una tragedia de casualidad. Pero bueno, me parecían buenas ideas. Aparte, recién acá estábamos viendo que Belbu, nuestro operador, estaba pasando unos videos. Si bien ella es la invitada, también estuvo en la producción de este programa. Porque yo no sé hacer esos videos, sino se los hace mi mamá. En los cuales te ves a vos de chiquita. Si hay fotos con cacho más grande. Hay una foto de un bebé, parecía un peluche. Y hay otra foto que vos estás con cacho. Que yo no tengo tantos registros de Alejandra la Niña. ¿Entendés? Si hay, ve, tengo. Lo que quiero decir, no es que tengo 200 fotos. Y se te ve la cara de quilombé. Ahí está, esa es la foto. Ahí no sé si lo dije bien en el Tani. Sí, la tiene, la tiene. Pero se te ve la cara de maldita. No, bueno, cuando me decían terremoto era porque, por ejemplo, yo entraba a la casa de Tito, de Leticia. Sus tíos. Mis tíos. Y cuando entraba, era tanto que corría. Y bueno, corría por todos lados. Y tiraba todo. Y agarraba, arrasaba con todo lo que había en medio segundo. Por eso me decían, me decían terremoto. Y cómo era, en el colegio, no, o sea, no le llamaba mucho a Cacho porque me portaba mal. Sí, por otra cosa, pero no porque me portara mal. No, 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 no recuerdo que hiciera travesuras en el colegio. Le tiró un avioncito en la Campuche un monje franciscano. Bueno, pero eso ya fue en el secundario. En el secundario ya, bueno, sí, hice algunas otras cosas, pero... No, dentro de todo, más allá de eso, bueno, que acá se me encendió la cabeza, que donde no me encontraba estaba arriba de los árboles, era tranquila. Me gustaba mucho pintar, desde muy chica. Quería ser artista plástica vos. Mi mundo estaba también dentro de la pintura, de los dibujos. Yo creo que me contés la anécdota que estuvimos hablando el otro día en casa, de cuando vos estuviste por decorar tu cuarto, que esta anécdota está citada porque a mí en medio de la pandemia me pasó lo mismo. Ella, como madre malcriadora, me dijo... Así que yo, con casi 22 años, yo tengo una galaxia pintada en todas las paredes de mi cuarto, de pintura negra, azul, que es horrible. Es asqueroso lo que tengo yo. Bueno, si tengo que hacer un mega culpa, que lo puedo hacer ahora acá, adelante tuyo, es de haber sido una madre muy permisiva, como decís. Todo lo que a vos se te ocurría, para mí, digo, si no hace daño, está todo bien. Y bueno, ya estas cosas pasan. Pero vos de chica hiciste lo mismo. Sí. Yo ya era bastante grande. No era tampoco. No, yo también era bastante grande. Somos dolubos de la familia. En ese momento, bueno, cuando estaba por terminar el secundario, antes de terminar, creo que tendría 16 años, y en el colegio te empezaban a preguntar qué era lo que quería hacer. A mí me gustaba mucho dibujar, muchísimo. Y mi primera carrera que había pensado en hacer era dibujo y pintura artístico. Bueno, iba a seguir Bellas Artes. Y yo vivía en el colegio, además, no escuchaba a los profesores, todavía en la luna. Y vivía dibujando. Tengo de esos dibujos, después creo que nunca te los mostré, te los voy a mostrar, los tengo guardados. Hacía muchos ojos, caras, cuerpos de mujer. Que me había enseñado a dibujar Laura, una esposa, una pareja, que tuvo Cacho, a quien amé muchísimo. Abraza, Laura. Y se murió, hijo. Hace muchos años. Pero bueno, ella era muy chica y pensó que... Y se agregaba años para decir que era mi mamá. Así que nada, yo la quería muchísimo y me enseñó mucho. Estudiaba a los 16 años, estudiaba medicina. Imagínate lo genia que era. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, decidí meterme en dibujo y pintura artístico. Y digo, bueno, voy a hacer esto, qué sé yo. Y ahí me metí en mi cuarto, que estaban por empapelarlo, y pinté toda la pared. Pero hice de toda la pared un mural con negro, así como vos. Y cuando entró, y esto describe a mi abuelo y a mi abuela, cuando entró mi abuelo, dijo, no empapelamos nada, es una genialidad, es hermoso. Y cuando entró mi abuela, dijo, te voy a matar, ¿con qué vamos a sacar eso? Todo pintado de negro era imposible sacar, aunque lo había pintado con témperas. Pero bueno, sí, seguí haciendo traviesa de grande. Ahí justo... Ahí está la foto de la abuela, gracias, Belu. Hoy la tenemos hecha el rayo Macuina, Belu, tal, rápida. Esa es la foto de, creo que la persona, después de vos, que más amé en la vida. Nada. La abuela fue absolutamente todo. Me enseñó... Todo, todo, creo que lo más maravilloso de la vida, sobre todo, en dar sin esperar recibir. En entregar amor, 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 amor. Y bueno, fue una gran maestra. Y como tuve la suerte, además de que uno de las cosas las tiene que... Yo siempre digo, las tenés que decir en vida, ¿no? Y hoy para mí eso es lo más grande que me pudo pasar, de hacerle una carta antes de que ella partiera. Donde le dije todo. Y le agradecí todo. Y sobre todo, el que ella haya sido la mamá que no tuve, la abuela, mi primera hija. Porque después se convirtió en mi bebé. Y vos eso lo viviste. Explícale a la gente. Ella se enfermó y estuvo cuatro años en cama antes de partir. Y la disfrutamos mucho. No fue una desgracia, sino fue una bendición. Los médicos le habían dado cinco minutos de vida. Y ella, con toda la garra, se quedó con nosotros. Y solo para recibir amor, porque estaba en una cama que no se podía mover. Pero la disfrutamos mucho. Y fue hermoso. La verdad que tengo los mejores recuerdos. Y ahora me vienen cien imágenes a la cabeza de la abuela internada. Vos jugando. Le ponías una espada. Hay fotos que, esta fue culpa mía. Porque, como le estaba diciendo acá, si bien yo puedo ser el conductor, la productora general y la que más hace la producción en este programa es mi mamá. Yo colgué en no poner fotos. Porque tenemos dos millones de fotos con mi bisabuela. Que es lo que dice ella. Estoy yo en el hospital, con Cacho enseñando a hacer flexiones. Empapelándole dibujo a las paredes del hospital. Que las enfermeras me sacaban, porque no se podía tener las paredes empapeladas. Como decía vos recién. Estaba dándole a jugar a la capital car. Estaba, pobre mi abuela en cama. Casi 90 años, para que tomen dimensión. Toda cableada. Toda cableada. Intrubada, pobre. Acostada. Y yo le había encajado en la mano una espada. Y yo estaba con otra espada, dándole espadazos a mi abuela. A la espada. Bueno, sí. Un poco y un poco. Y ella por aguantando. Pero ahí, si bien después vamos a hacer una... Vamos a volver a lo que viene a ser la línea temporal. Y vamos a volver a toda tu niñez, toda la adolescencia y todo. Hay un punto muy importante. Que si bien lo iba a tocar después, pero ahora se dio a la situación. Vos pasaste por un cáncer. Que te dijeron un día, pues yo tendría 7 años, 8, no me recuerdo bien. Que te dijeron, te internás en 5 días, o en 10 días, no recuerdo dónde era. 10. O te quedan 5 meses. Más allá de lo que conlleva la situación de tener un nene de 7 años, tener una abuela en cama que dependía de vos, que fue la primera vez y la única que le pusiste a enfermeras para que la atiendan, fue lo que a vos te ayudó a dejarla ir. Es terrible. Uno no se da cuenta de lo que exigen los seres queridos que se queden. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho soltar. Mi abuela cada vez que se ponía mal y, bueno, por ahí no reaccionaba. Yo llamaba para que le dieran la emoción de los enfermos y nada, me quedé al lado llorando y le decía, abuela, no te vayas. Y mi abuela como mágicamente se despertaba y seguía viviendo. Cuando a mí de un día para otro, el médico me dice que tenía cáncer y que o me esperaba en 10 días o tenía 5 meses, tuve que dejarla a la abuela y me tuve que internar. Vos sabés muy bien que estuve menos de una semana internada porque firmé todos los papeles y cableada volvió a mi casa para poder estar con ella y con vos. Pero en ese poco tiempo que estuve en cama y no me podía mover porque estaba totalmente sedada, sentía las sábanas que me hacían escaras. Escaras es cuando se empieza a lastimar la piel por no tener movimiento. Mi abuela, pobrecita, por más que la cuidaba mucho, obviamente que tenía escaras. Pero sentía el sufrimiento también de que tu cuerpo no es tu cuerpo, que el otro hace lo que puede con vos, que vos no tenés ni energía ni fuerza para decirle al otro no o sí. Y fue lo que me dejó entender que la estaba haciendo sufrir un montón. Que por mi egoísmo de tenerla, de disfrutarla, de besarla, hacía que yo sufriera. Y apenas llegué, yo llegué un jueves de la internación, ella ya es como que se había entregado. Era la primera vez que después de tanto tiempo ella estaba mal. Y el lunes falleció. Y creo que fue lo único que me hizo entender, decir, bueno, no sufre más. Era solamente mi egoísmo que la mantenía acá. Y bueno, después tenía un niño hermoso de ocho años. Me separé en el mismo momento, el mismo día que mi abuela falleció. Y por el cual tenía que estar bien. No podía estar tirada en una cama llorando. Tenía que mostrarle que la vida era hermosa. Y que no podía bajar los brazos. Y eso fue lo que me dio fuerza para seguir adelante, para enseguida recuperarme. En mi cabeza fue como que ese cáncer no pasó. Fue algo que fue un momento. Nada que tuve que pasar. Y ya está. No le pude dar ni importancia ni atención. Tenía cosas más importantes. Las tenía la abuela que me esperaba en casa. Te tenía vos, que llorabas que querías estar conmigo y no entendías por qué el médico no me dejaba ir. Y después estábamos los dos solos. Y con una vida distinta a la que estábamos teniendo. Y que te tenía que enseñar que la vida era linda. Así como creo que viviste los primeros años de tu vida sin que yo te podía llevar a una plaza. O vivir la total libertad porque la tenía que cuidar a la abuela. El decir todo lo que nos toca está bien. O sea, no importa. Por algo nos pasan las cosas. Pero siempre tenemos que ser felices. Creo que es nuestro deber intentarlo. Con lo que tenemos. Tengo esto, ¿qué hacemos con esto? Lo que siempre te dije toda la vida. Recién comentaba esto que me decías de la situación de por ahí no poderme llevar a una plaza. Usaste como el término de decir que no poder tener una libertad plena. Yo en mi infancia por eso. Si algún padre o madre me está escuchando, no fue que no tuve una infancia plena. Yo tuve una infancia bárbara. Yo no decía, ay no, pero no fui a una plaza. O sea, yo ahora también lo voy a citar porque vamos a hacer un cambio de situación para que no sea tan dramático todo. Porque si no, será pero un corchazo está en su casa. Yo tenía infancia bárbara. Ustedes no me podían hacer una plaza. Todo lo que se hace una plaza yo decía en mi casa. Sí, todos tus compañeritos venían a casa. Mi mamá rompió una lámpara por patearme penales en el living. O sea, y no una pelota, una pelota de verdad. Yo no lo necesité. Ayer justo vi un video, no me acuerdo qué influencer era, que no sé qué, de un tipo que decía que a sus hijos le había dado todo, que no sé qué, una infancia plena porque lo llevaba a Disney, por ejemplo. No se trata de eso, ¿entendés? O sea, vos me diste una infancia feliz. No era la necesidad de ir a una plaza, de ir a jugar a la pelota, de llevarme a correr, a andar en bicicleta. Yo todo lo que podía tener lo tenía dentro de mi casa. O sea, yo la entendía. No sé, no sé, ahora, desde este punto como la habrás vivido vos, yo lo viví lo más bien. No es que lo sufrí. No, lo bueno es que te veías feliz. Y eso me tranquilizaba. Y que sabía que también era lo mejor que podía ser. Me viene el recuerdo de cuando íbamos a la iglesia redonda y te enseñaba a agradecerle a Dios por tenerla a la abuela. O sea, cuando todo el mundo a mí me decía, no, pero vos sos esclava, ¿por qué no la pones en un geriátrico? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo era feliz así. Y te enseñé a que eso no era una carga, sino que era una bendición de Dios. Y creo que a partir de ahí también empezás a disfrutar todo lo que pasaba en casa. Porque también me viene como recuerdo cuando la abuela hacía poquito que se había ido, que Ramiro Tartakovsky vino a casa. Un amiguito mío. Un amiguito del colegio. Y nada, no podía estar porque le extrañaba a la abuela. Porque también era parte de tus compañeritos y de estar ahí. Y aunque la abuela no hablaba, los miraba. Y ustedes sabían que ella también participaba. También le pongo a la gente en contexto de que yo había pedido compartir la habitación con la abuela. Entonces mis amiguitos vinieron a jugar a mi casa. Que el bar de juego era la habitación. Entonces estábamos nosotros haciendo que lo muy mi abuela ahí también. Era una figura presente en la situación. Estás en las últimas. No, 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 estoy bien. Vamos 20 minutos de programa. No, estoy bárbara. Estamos hasta las manos. Estoy bárbara. Volviendo por ahí. No voy a citar un episodio importante en nuestra vida. Porque ya lo hablamos bastante. No, es parte de mi vida. Sí, bueno, pero yo no lo quiero hablar. Hoy voy a hacer un programa. No. Voy a hacer un programa que sea más alegre y si no es repetitivo. Y si la gente que nos escucha lo sabe, y el que no lo sabe, que lo busque. Pero nosotros nos quedamos solos. A vos te quedas... Se va mi papá. Se va la abuela. Una casa en la que vivían cuatro. Vivían dos. Ahora era nada. ¿Te quedaba buena situación decir? ¿Qué hago con este pequeño engendro que tengo acá? Siempre fue una bendición estar con vos. Siempre. ¿Cómo lo viste? No entendía a las mamás que decían no sé qué hacer o bien a las vacaciones. Pero también la situación de que vos tenías... Que trabajar. Tenías que trabajar. Tenías una situación jodida. Por un lado, dos situaciones jodidas. Porque acaba de salir de un cáncer o está con un posoperatorio recién hecho. Y para el colmo estás. Yo me separé en menos de una semana de haberme operado. Justo ayer cumplieron años porque me operé un 24 de octubre. Yo creo que, bueno, que vos fuiste lo que me diste fuerzas para... Me entendés para todo. No podía. En mi cabeza no entraba ni el bajar los brazos ni el estar mal. Cuando murió la abuela, como yo te decía, que le dije millones de veces que no te vayas, no te vayas. Porque yo pensé que mi vida no iba a poder seguir sin ella. No sé si fue ella que me dio fuerzas y el que vos no me vieras mal. El que vos también sabía que le extrañabas horrores y, bueno, y tener que seguir adelante. Lo que más se me complicó fue el tema de trabajar. Porque yo ya... Toda mi familia está en La Plata. Cacho también trabajaba. Y entonces no... Era muy difícil. Yo tenía que trabajar en los horarios que vos estuvieras en el trabajo. En el colegio. Y, bueno, y eso a mí me... O sea, me... Era algo que, bueno, me limitaba mucho. Igual que después, obviamente, que vos lo sabés, la gente por ahí no lo sabe, que yo no tuve salidas desde que me separé hasta ahora. Pero, bueno, pero mis salidas y todas las mamás estaban contentas. Eran los fines de semana. Hacíamos pijamadas y que vinieran tus compañeros a dormir a casa. Y, bueno, y las que salían eran las mamás del colegio. Cada una hacía su vida. Pero eso fue lo más duro. El poder, o sea, limitarme en cuanto en el trabajo. A mí lo que pasó con Mariano, con tu papá, fue un antes y un después en mi carrera. Yo hasta ese momento tenía una carrera donde a mí me llamaban de un programa, de otro, para hablar como periodista. Y a partir de ahí me empezaron a llamar solamente para hablar de violencia de género. Pero no solamente mi vida cambió, sino que también cambió en cuanto a mi profesión. Entonces fue muy difícil porque, bueno, gracias a Dios yo estaba trabajando en Radio Rivadavia y ahí podía seguir ejerciendo mi profesión. Pero en televisión no pude seguir más. Por ahí vos lo sabés, la gente no lo sabe. Yo llegué a un momento que decía, bueno, me invitan, pero con la condición que no hablen de este tema o no hablen de esta persona, que no pongan fotos atrás y, bueno, no lo cumplían, no lo hacían y tuve que dejar de ir a los programas. Y eso obviamente hizo también un montón porque me quedaba en una radio que estaba en quiebra. La pasamos muy mal. Hoy, gracias a Dios, Radio Rivadavia está pasando uno de sus mejores momentos, pero llegó momentos que no cobrábamos, que se ponían cajas para que dejaran comida para los compañeros que no podían comer porque realmente no nos pagaban o nos pagaban muy poco. Y era difícil saber que esa sola era mi entrada de dinero o de trabajo porque lo otro no lo podía elegir. Pero bueno, son las cosas que pasan en la vida y a veces digo, por algo pasa todo esto, ¿no? Yo creo que te dije hace mucho tiempo que si no hubiera pasado esto, vos no serías periodista. Estoy segura. Si mi matrimonio hubiera seguido y hubiera seguido la vida como estaba, vos no estarías sentado entrevistándome, ni hubieras hecho toda la carrera esta que hiciste. Y bueno, por algo son las cosas, ¿no? Siempre es así. Armando un poco de ruta, hace un rato decíamos vos querías ser artista plástica, después te decidiste a ser periodista. Sí. Ahí Cacho te dijo, no pensé que con el periodismo se hace plata. Claro, porque mi explicación fue muy graciosa porque yo le dije a mi abuela, le digo, no le digas nada, digo, a Cacho, ¿dónde me anoté? Gran personaje la abuela, después lo vamos a tocar. Sí, una genia. Entonces, llegó mi papá, que mi papá vivía acá en Buenos Aires y yo vivía en La Plata con mi abuela, y le dice, yo no te puedo decir dónde se anotó, pregúntale vos. Bueno, ahí le dije, le digo, no, y bueno, me anoté en periodismo. ¿Y por qué? Me dijo mi papá, porque él creía que yo me iba a anotar en Bellas Artes. Entonces le digo, no, porque lo pensé bien, y la verdad es que acá hago una exposición, que vendo un cuadro, me voy a morir de hambre, y yo para mantenida no sirvo. Vamos a hacer un paréntesis de que, si bien es una locura la situación de psicólogos, artista plástica y todo, más en esa época, también venimos de una familia que tiene bastante arte. No solo, bueno, mi bisabuelo, tu abuelo, que era músico, que tocaba la tuba. Sí, en la Banda Sinfónica Municipal. Si no que Cacho, también, usted así como lo ve, era medio hipón, él hacía exposiciones de arte, hacía poemas. O los más ilustrados. Vos tampoco no es que tenías la situación de decirte, no, vos no tenés que hacer esto, porque si no que era como... No, Cacho me preguntó por qué, y yo le dije que bueno, que de aquella que hace una exposición y vendía un cuadro me iba a morir de hambre, y que... Entonces él me dijo, ¿vos te crees que con el periodismo se gana plata? Y tenía razón. No tomé el consejo, pero bueno, no importa. Igual... Genial, porque soy abogada. No, yo creo que... En algún momento quise ser abogada también, pero era mucho estudio. Hay muchas letras, muchas cosas, muchos libros. Era demasiado, era demasiado. También de chiquita quise ser doctora, me encantaba. Pero en la familia, la familia de San Miguel, que son toda la familia por parte de mi abuela, aún hoy me dicen la doctorcita, y no soy la rimbora. Claro, un pequeño detalle. Un beso, Silvio. Vos también en una... Ahora, tu locura, más allá de que tenés mucha locura, son los nenes, los chicos. Y tu sueño era tener un jardín de infantes. Amo los niños, sí. Y me hubiera encantado ser maestra jardinera, tener un maternal, nada, me hubiera encantado. Pero nunca se me dio, tampoco por estudiar magisterio, ni por hacerlo. Yo empecé muy chiquita con el periodismo, tenía 17 años, creo, antes de terminar el secundario. Y mi primera nota salió publicada el 22 de septiembre, que fue el día justo que falleció mi abuelo. Y muchas veces, como a todos les pasa en la vida, tuve dudas sobre seguir o no seguir. Y siempre recuerdo las palabras de mi abuelo. Yo escribía en un Olivetti muy vieja. Para los que no saben, los chicos son máquinas de escribir, que bueno, muy pesadas. Y bueno, y ahí escuchaba el ruido, y ese ruido mi abuelo decía que no parara, que quería que siguiera. Y cada vez que a mí me cuesta, a veces hasta el día de hoy, escribo, antes de venir para acá, estaba escribiendo mi nota para el domingo, y por ahí me cuesta horrores hacerlo. Pero siempre está mi abuelo ahí, diciéndome que siga. Y una vez que lo termino, me siento orgullosa. ¿Cuándo empezaste a sentirte orgullosa de lo que hacías? No. Creo que hace muy poquito. Y no me siento orgullosa de lo que hago, sino que lo terminé. No porque esté orgullosa del resultado final. Pero sí, estoy orgullosa de mi tenacidad. Como a todo el mundo, a veces las cosas cuestan mucho. Y uno tiene ganas de no hacerla, de bajar los brazos, de decir no. En esto que yo hago, vos sabés que podría no hacerlo, es una exigencia mía. En Radio Rivadavia las redes las manejan, bueno, hay gente que las maneja, hacen un título, una bajada, y el periodista lo único que hace es entrevistar y punto, y después el otro se encarga de todos los demás. Yo como por ahí quiero otra cosa, entonces prefiero hacer el título yo, hacer la bajada yo y hacer la nota yo. Y no me siento orgullosa del resultado final, más allá de que pueda ser bueno. Sí me siento orgullosa de hacerlo. A pesar de que me cuesta horrores, de vos sabés que me llevo un día entero, de dejar de ese día poderlo disfrutar de otra manera, decir lo hice. Y el día de mañana va a quedar eso. Yo voy a estar o no voy a estar, pero eso va a quedar. Y eso sí me hace dar orgullo. ¿Trabajaste siempre para la posteridad? No. Porque hoy no se sabe si eso el día de mañana va a estar o no. Pero, por ejemplo, tengo notas hermosas y fabulosas con gente que ya no está, que a veces me encantaría darle más difusión, no sé, o tendría que hacer algún canal donde ponerlas. Soy muy mala para difundir lo que hago. Pero que sí me encantan. Me encantan y no por lo que yo hago, pero creo que, como te dije alguna vez, cuando hablamos de entrevistar, muchas personas hacen lo mismo. Uno lo que pone es su esencia a la hora de entrevistar. Vos haces un mano a mano, yo también hago un mano a mano, y somos diferentes haciéndolo. Y creo que el que se vea la esencia es lo que me gusta. Después la posteridad, no sé cuánta, ni cuántas personas... ¿Cuándo descubriste tu esencia como periodista? Hace muy poco. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y porque dije, yo hago lo mismo que hacen muchos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo estoy en el lugar que estoy, otro no está, otro está en otro lugar? Y, bueno, me di cuenta qué es lo que yo tengo. Y creo que la empatía que tengo con el entrevistado, el saber escuchar... ¿Sabés? Me preparo 80 preguntas, de las cuales hago 5, pero sé dónde quiero ir. Siempre en la entrevista yo sé dónde quiero ir. Generalmente, el 99% de las entrevistas yo voy con el título hecho. Para que la otra persona me lo diga. Y después, vamos yendo por su vida. Pero las 80 preguntas que hago, no las sabe el otro. Pero si en un comentario, lo voy guiando. Y vamos haciendo una charla en la cual va contando lo que yo tengo ganas. Nada es mejor ni peor, pero es mi forma de ver o lo que yo quiero mostrar. Y creo que... Yo trabajé con Lucho Avilés, trabajé con los mejores dentro del espectáculo. Y antes el periodismo de espectáculos era mostrar las miserias de todos. Sobre todo de los famosos. Y Cacho, tu abuelo, mi papá, me enseñó todo lo contrario. Pero no me lo enseñó de librito. Me lo enseñó de ejercerlo, de hacerlo, de ver con acciones. De siempre que tenés un artista enfrente, mostrar lo mejor de él. Mostrar... Porque también esto entrevistado y vos estás dando... Mostrando que es importante. Y creo que, bueno, que eso para mí también fue fundamental. Si yo elijo a alguien para hacer una entrevista es porque lo admiro. Y quiero que sepa de esa admiración. Y quiero que sepa que, sobre todo el que está escuchando, que todos tenemos una vida inspiradora. De la cual nos han pasado 100 millones de cosas. Y nos hemos levantado y hemos seguido a pesar de todo. De no tener ganas de seguir, de quedarte tirado en una cama. De 10.000 veces que te rechazaron, como conocés, de las entrevistas que yo he hecho. 10.000. A todos les han dicho que no servían. Que nada. Y se bombearon llorando a la casa. Y después, no sé, sus telenovelas fueron vendidas en el mundo. O no importa la edad que tuvieran. Siguieron insistiendo con sus sueños. Y siguieron y lo lograron. Creo que lo más importante... Yo creo que ese fue el gran error de mi vida. Y si me preguntás, como en otras entrevistas, qué no volvería a hacer, te digo, el no tener un rumbo. Creo que ese fue el mayor error de mi vida. Llevar que mi vida fuera a ver a dónde me llevara. Nada, trabajo, veo, hago, 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 hago. La vida me lleva. Yo creo que ese es el mayor error. Y el que espero muy pronto poder subsanar. Dentro de muy poquito voy a empezar terapia. Así que... No importa la edad que tengas. Es lo que enseño en mis programas. Sino, bueno, cómo mejorar el día a día. Y creo que el saber a dónde voy es lo más importante. No importa la edad que tengas. Tengo que saber a dónde quiero ir. Yo sé que me encanta mi programa, que me encanta lo que hago. Pero, ¿qué quiero? ¿Qué pretendo? No sé, todavía no lo sé. Sí, ser feliz, estar feliz con vos, con Cacho. Pero más allá de eso. Y no querés que eso te salvo por ahí, en otro panorama de frustraciones. De por ahí mucha gente que se pone un punto y no llega. Yo tengo un tema que no tocamos, pero fue así. Que tiene toda la vida de decir, tipo, yo pude haber hecho, yo pude haber sido, yo quería ser, y no se llega. Es el chiste que se hace siempre con los jugadores de fútbol. Yo iba a jugar en la primera riva y me quedo en la rodilla. No, no, no. No, yo creo que no. Algo que no hablamos en la nota, pero que es muy importante en mi vida, es que yo fui una hija abandonada, de la cual Cacho se tuvo que hacer cargo. Y bueno, y criarme. Y estar, el haber sufrido un abandono de tan chica, me hace que los rechazos sean difíciles. Los no, uno los vive como un rechazo. Entonces, eso es como difícil también en esta profesión. Nosotros elegimos una profesión donde creo que el 95%, por no decir el 99% es no, y el 1% es sí. Y bueno, no, no creo, al contrario, que esto me haya... Quizás fui cobarde. ¿En qué sentido? Sí, en no haber querido saber a dónde iba para no sentir el rechazo, para no animarme a hacer. Y no creo que haya estado bien. Pero eso no puede decir si no hubiese llegado a nada. Sí, pero más allá de a dónde haya llegado, y que estoy súper feliz donde llegué, lo que hago. Pero también soy consciente de lo otro. ¿Y de qué sueñas? Hoy todavía no lo sé. Pero lo voy a saber pronto. Eso es lo importante. No sé, o sea, sí hoy sueño con nada. Con irnos de vacaciones juntos, con tener una vida en paz, lo que sueña todo el mundo profesionalmente. No sé qué es lo que me gustaría, qué más de lo que hago me gustaría, o a quién me gustaría entrevistar. Pero bueno, no creo que esté bueno no saber. Y eso es porque tengo pocos diálogos conmigo misma. Me lleno la cabeza para no tenerlos. Y no está bueno. Uno tiene que tener su espacio para plantearse y charlar con uno. ¿Cómo te diste cuenta de eso? La semana pasada. Y más o menos, más o menos. ¿Sabés qué? Me fui de vacaciones sola, tuve tiempo de pensar. Un gran bastión en mi vida es mi prima, Bárbara, con la cual hablo mucho. Y también sabe retarme con el mayor amor. Y bueno, me ayuda a pensar en voz alta, que es lo que uno tiene que hacer con un psicólogo, ¿no? Y creo que, bueno, me estoy dando cuenta de muchas cosas. Y que hay muchas cosas para seguir, para descubrir. Esta es la pregunta que voy a hacer más personal para después, tipo, porque ustedes no van a entender tanto el contexto, porque no hay foto, pero, ¿qué representa de Bárbara en tu vida? Es como mi hermana, mi oreja. Me vienen momentos hermosos, porque nos fuimos de vacaciones y me estaba cuidando y dándome una manzanita. Alguien que me cuida y que quiere lo mejor para mí. Y eso me parece hermoso. De cualquier persona es que no pueda lograr eso. Es mi prima hermana, ¿no? Ahí voy a hacer un hilaje. Porque si bien yo no lo tenía entre las cosas que iba a preguntar, vos preparaste una foto, y si preparaste una foto, yo creo que es. Porque algo tenés para decir. Te pido, Belu, ah, justo estoy grabando un video, justo la recontra contra el hermano pobre, si ponés la foto de Ali. Y contale a la gente quién es Ali. Ali es una mamá de la vida, que, bueno, que fue muy hermoso conocer. Yo, como dije, no tenía, bueno, no tuve mamá. Y un día una señora de Facebook, que mi papá conocía, cordobesa, nos pusimos a hablar y me dijo, ¿querés que yo sea tu mamá? Ella también había pasado por violencia de género, y desgraciadamente, para que el marido no la matara, se tuvo que ir de la casa y dejar a sus cuatro hijos. Los hijos mucho no le perdonaron esa historia. Y a mí me dio mucho amor, a vos también. Y creo que sanó un montón de las heridas que yo tenía de necesidad con mi mamá. Yo nunca había escuchado un te amo de mi mamá. Y ella me lo dijo del corazón. Vos sabés, cuando estaba con mucha tos, con asma, y nos mandaba una encomienda con Arrope Chenier, para que yo estuviera mejor, o cualquier cosa que necesitara, ella se desvivía a molestar. O sea, fue alguien con el cual compartimos poco tiempo por la distancia, pero que me dio muchísimo, muchísimo amor. Desgraciadamente, falleció de cáncer. Estaba muy triste, porque se habían ido sus hermanos en muy poco tiempo. Pero tengo guardada su foto cuando se estaba haciendo la quimio, poniéndome el dedito para arriba y diciendo, hija, todo va a estar bien, vas a ver que de esta salgo. Pero, desgraciadamente, la semana no tenía noticias de ella y, bueno, no la pasó. Pero hoy le agradezco que haya sanado muchísimas heridas, muchísimas heridas que yo tenía. Y hoy casi ya de ese tema ni me quedan. Digo casi, por no decir, ser pedante de decir que ya la tengo curada. No lo podés decir igual. Sí. No es ser pedante. Creo que sí. Que he curado todas mis heridas. He perdonado. Y yo le he sentido que le he agradecido interiormente a mi mamá biológica que haya elegido el padre que eligió, que me haya dejado con él, que por no hacer una lucha y tenerlo agarrado, haya querido que yo me quedara con ella. Y que tuve una vida maravillosa gracias a eso. Porque no sé cómo hubiera sido mi vida con ella, y una persona que desgraciadamente no pudo tener cariño ni amor hacia mí. Y bueno, pero a veces pasa. No todas las personas se tienen que creer. Y era mi destino. Y un destino hermoso porque tuve unos abuelos maravillosos. Un viejo divino que me hacía muñecos de cada enfermedad que tenía. Juan Sarampión, José Marisela. Que le daba mucho trabajo, mucho trabajo para comer. Pero me tuvo toda la paciencia del mundo para poder hacer la mujer que soy hoy. ¿Y quién sos hoy? Creo que si tengo que describirme, digo, una persona sumamente agradecida. Adiós a Dios, a la vida, a lo que me tocó, a mi presente. Y a mi futuro también, ojalá. Porque creo que va a ser mejor todavía. ¿Qué diferencia te encontraste con Alejandra del pasado, por ahí? No hace muchos años tampoco, no te voy a decir, Alejandra de 15 años. Creo que es una Alejandra que está despertando o está intentando despertar. Yo siempre te cuento a vos y le voy a contar a la gente que cuando yo era más chica que vos, tenía 18 años. Una compañera mía de la facultad, estábamos sentadas en una plaza comiendo una pizza y me dijo, Alejandra, ¿sabes cómo te veo? Dice, te veo como si estarías en una balsa. Y a vos la vida te pasa. Y vos no haces nada. Y yo tenía 18 años. Y creo que casi 40 años después, te puedo decir que así pasa en mi vida. La vida me pasó. Yo la fui viviendo. Fui feliz, me pasaron cosas. Pero siempre fue lo que me fue pasando. Yo no fui en busca de nada. Y en eso Bárbara es un gran ejemplo, mi prima, para mí. Porque Bárbara sabe de dónde va y va en busca de lo que quiere. Y por eso es muy inspirador para mí. No sé, no sé qué es lo que quiero. Pero aunque sea estar mejor. Estar mejor físicamente, estar mejor de salud y trabajar para eso. Y comer todos los días sano para estar mejor. O como hice ahora, ir al médico porque tuve algunos problemitas. Y no esperar. Y dejar que la vida pase. Y a ver qué es lo que me pasa. ¿Por qué querés que aprendiste eso a esta altura de tu vida? Yo creo que uno aprende las cosas cuando las tiene que aprender. No sé por qué no las aprendí antes. Como te dije, si de algo me arrepiento es de no haberlo aprendido antes. Pero bueno, pero así es la vida. Y esto no quiere decir que mañana accione. Porque también del saberlo, de entenderlo, accionar, hay un montón. Espero poder hacerlo como cuando uno va a terapia. Uy, ya sé cuál es el problema. Bueno, pero no sé si no vamos a saberlo. Bueno, después hay que trabajar en eso. Pero no lo sé. Nos quedan cinco minutos de programa. Yo siendo tu hijo, viéndote todos los días, viviendo con vos. Yo sé que hoy por hoy, y en este último tiempo tu vida tuvo muchos cambios. ¿Qué es tu vida hoy? Y mi vida son vos y tu abuelo. Quizás lo que tengo que aprender un poco es a que mi vida también sea mi vida. Pero hoy por hoy mi vida son ustedes dos. Yo me lleno intentándolos ayudar a ustedes. Quizás debe estar re mal, porque cada uno tiene que hacer su vida. Pero hoy no podía describir más que eso, de qué soy. Soy una periodista, que trabajo, cumplo con mi trabajo. Entrego lo que tengo que entregar, hago un poco más de lo que me piden, como siempre te dije a vos. Y nada, soy una mamá e hija feliz. Mirá, no te voy a decir que lo elijas vos, porque te lo elegí yo, porque es lo que me interesa a mí saber. Si tenés que agradecerle algo, a la abuela, a Delia, al abuelo y a Cacho. Y a mí también, porque yo quiero saber que me agradeces a mí. Le goza en ti, pero más. ¿Qué lees o no sabe a ese? A la abuela, su dulzura. El que me haya enseñado todo. Su cariño, el que no... Nunca sentí que me faltara nada. Yo era una nena que creció sin madre, pero me importó nada. No lo sufrí. Y eso se lo agradezco. Le agradezco el haberme enseñado la bondad, el obligarme todas las noches en voz alta a rezar por mi mamá, para no tener rencor, para no tener odio. Después, a mi abuelo haber sido su malcriada, el sentirme su persona favorita en el mundo. Para mí fue, y es muy importante. Alguien que sufrió un abandono, el sentir que soy la persona más importante para alguien, es un montón. Acacho todo, además de darme la vida, el haberse hecho cargo, que no es fácil. Siempre digo, ¿no? Las madres llevamos a nuestro hijo en el vientre y aprendemos a quererlo desde el primer movimiento, desde saber que existe. A un padre viene y te dice, este es tu hijo y tenés que quererlo. Y él me quiso y me quiere muchísimo. Y bueno, toda su vida fue en base a mí. Porque al trabajar como podía conmigo, el llevarme a los boliches y esconderme, jamás dejarme con nadie para que me cuidara, el hacerse cargo, pero hacerse cargo realmente de lo que es tener un hijo. Estar conmigo para todos lados, el enseñarme de la mejor manera que podía, el darme los mejores consejos que pudo. Y a vos, el hacerme la mujer más feliz del mundo. Yo siempre te digo que yo no me imagino la vida sin vos. ¿Qué hubiera sido mi vida si vos no estuvieras en mi vida? Siempre te digo que me haces inmensamente feliz. Que no hay nada más importante en el mundo que vos. Y sobre todo que verte sonreír. Quisiera evitarte mil dolores, como toda madre. Y bueno, me siento impotente a veces de no poder hacerlo. Y bueno, por eso ahora voy a estar en terapia y te voy a hinchar menos de lo que te hincho hasta ahora. Sabes que queda una sola pregunta, nos quedan dos minutos o un minuto. Y vos sabés cuál es la pregunta. No me acuerdo, te lo juro. ¿Cómo? 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 ¿No me acuerdo? No, no me acuerdo. Bueno, ¿en qué te agradeces a vos? Uf. Creo en no haber bajado los brazos Nunca Pasé momentos muy difíciles En mi vida, pero muy difíciles Y no hablo Ni de la situación Ni del abandono de mi mamá Ni el cáncer Ni lo que pasó con tu papá Hubo momentos más duros Todavía que todos esos Y no bajé los brazos Y sigo estando acá Que es lo importante Y me esperaba un hijo maravilloso En esta vida Y Hay que nacer feliz Y Criarle sus hijos Malcriarlos Como te malcria vos y más Así que de eso Me siento orgullosa De hoy Poder estar viva y parada acá Y No haberme dado por vencida Nos tenemos que despedir Voy a usar No sé si me queda un minuto Tienes segundos No me quedará Agradecerte Vos sabés para mí lo difícil Que hacer esta nota No solo por ser mi mamá Sino porque hay muchos Otros factores Que ustedes no van a saber Tú bien Agradecerte Por no dejarme Que yo baje los brazos Por levantarme los bosques Por ser como sos Me hacía noche Y nada Te amo Sopasito Nos vemos en el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!